Anna Nicole Smith fue una de las actrices más despampanantes pero también más polémicas de su época y su vida estuvo llena de lujos, excesos y tragedias. Si quieres saber los secretos de Anna Nicole Smith, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Vicky Lynn Holland o más conocida como Anna Nicole Smith fue una rebelde y a los 14 años abandonó la escuela y la casa de sus padres para casarse con su novio de ese entonces. Desde entonces la joven buscaría hacerse un lugar en Hollywood y alcanzar la fama, cosa que lograría en 1992 cuando aparecería en la revista Playboy. Después de eso y debido a su gran atractivo físico sería la imagen de varias marcas reconocidas y sería muy cotizada como modelo. Sin embargo Anna tenía un sueño, llegar a la gran pantalla y ser una gran actriz. Y así sería como poco a poco empezó con algunos papeles sin mayor trascendencia, esto hasta obtener un lugar en la película y dónde está el policía 33 y un tercio. Esta película sería un éxito de taquilla y le daría más fama a la modelo, pero también la encasillaría en el papel de rubia tonta, lo que le dificultaría obtener mejores papeles, por lo que desde entonces su carrera como actriz fue muy efímera. Mientras tanto su vida personal, Anna tendría su primer hijo en 1986 con su novio de toda la vida. Sin embargo la pareja se divorció en 1993 y un año más tarde Anna Nicole se casaría con el magnate de 89 años Howard Marshall, según ella por amor, claro que sí. Y justamente 13 meses después de casarse con el anciano éste moriría de neumonía, por lo que la modelo podría disfrutar de la enorme fortuna del viejo. Pero las cosas no serían tan fáciles, ya que ella no aparecía en el testamento del magnate, lo que complicaría todo, además de que los hijos del millonario se entrascarían en una batalla legal contra ella, en interminables juicios contra la modelo con la fortuna y la propiedad del anciano. Estos juicios llevarían años sin poder resolver nada y pasando de un juez a otro acabaría con la modelo en bancarrota. Esto hasta el año 2005, cuando un juez falló a su favor otorgándole parte de la fortuna de su exesposo. Sin embargo Nicole no podría disfrutar mucho tiempo de sus millones. En junio de 2006 la modelo anunciaba su nuevo embarazo, algo que le haría muy feliz, pero que en septiembre de ese año llegaba la dura noticia, la muerte de su hijo de 20 años, hecho que destrozaría a Nicole y le haría entrar en una profunda depresión. Y lamentablemente meses después sería encontrada muerta por una sobredosis de medicamentos recetados, pero aún después de su muerte no cabrían los problemas para la modelo, pues ya que no se sabía quién era el verdadero padre de su hija. Estos tuvo que definirse mediante una prueba de ADN. Y así es como acababa la vida de uno de los símbolos de belleza, excesos y polémicas de Hollywood. Si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.